Con el objetivo de potenciar y realzar el turismo caraboveño, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo en conjunto con Benetur y Mintura perduraron el Rat Show Carabobo la mañana de este jueves en el Hotel Lidotel Valencia. Alipadrón, ministro de Turismo, inició el evento con unas palabras de bienvenida, donde comentó sentirse muy contento por ejecutar este proyecto en la región y que el programa se ha desarrollado en distintas ciudades de Venezuela. Tenemos, y eso por favor se lo pido, que trabajar en equipo. Aquí, esto es una gestión y es la instrucción de nuestro presidente, Nicolás Maduro, hay que trabajar en equipo, hay que trabajar promocionando el país más hermoso del mundo. Asimismo, se mostró cada una de las marcas que promueven el turismo en la entidad, donde estuvieron presentes representantes del Hotel Esperia Valencia, Lidotel Valencia, Hotel Internacional Valencia, Guaparo Inc., Executive Suites y de marcas como Grupo Chamos, Parque Draculandia, CAD, Ecaipen y del Instituto Municipal Autónomo de Turismo de Puerto Cabello. Venimos hoy a la expo acá en Lidotel como promotor turístico, nosotros desde nuestra empresa no solamente somos una empresa de servicio, una marca, sino que creamos los medios necesarios para que las personas que puedan acceder a crear un vehículo rústico como los que tenemos acá en la exhibición puedan compartir las actividades turísticas y las rutas turísticas que exijan un medio de transporte especializado. Nuestra marca ha estado presente en muchas rutas a nivel nacional, como lo son Canaima, Gran Sabana, Sinaruco, Península de Paraguaná, varios paseos guiados a nivel nacional, mediante vehículos fabricados, creados o intervenidos por nosotros desde nuestra marca. Pueblo de Carabobos, la ciudad completa, hermanos, amigos, de Draculandia, el parque de tus sueños, el lugar más mágico que no vas a conseguir, ni en Carabobos ni en Venezuela, donde los niños van a disfrutar y 100% familiar. Ojo, full seguridad dentro de las instalaciones y fuera de las instalaciones. Gracias a nuestro señor gobernador Rafael Lacaba y a la gestión de nuestro hermano, el señor Gilberto Ceballos, presidente de Transcarabobos. Además, Patrón explicó que su ministerio se encuentra implementando los elementos estratégicos de rectaloría y gobernanza, posicionamiento de los lugares turísticos del estado, sensibilización de la gente y promoción de las inversiones para consolidar y vender los proyectos turísticos en Venezuela. El grupo empresarial Chamos se ha caracterizado durante todos estos 30 años en ser unos prestadores de servicio, más que todo para planes vacacionales. En la pandemia aprendimos que no podemos quedarnos en un solo lugar, ya tenemos que expandirnos, tenemos que abrir nuestros horizontes y es precisamente lo que estamos haciendo en esta oportunidad, creando un área de negocios como lo es la parte del turismo dentro del grupo empresarial Chamos. El pueblito temático La Chamaquera, que es nuestro hotel y nuestro pueblito, nuestro parque, este tematizado, se encuentra en este momento abierto para todo público los fines de semana. En él podrán tener muchísimas bondades como lo es el recorrido histórico que tiene el pueblito temático, el contacto con los animales, tenemos el área de piscina y por supuesto el hospedaje, el alojamiento dentro de nuestro hotel. Carlos Venta, Noticias Ecovisión.